Canta una canción que te esta pidiendo la raza, que onda? Que onda gordo? Un pedacito, la de su presente, es la que estan pidiendo mas Si? Vemos? Creo que su presente ha ido volando la raza, que onda? Se que estas pensando quitarme del medio, estas rogando que termine muerto Nunca imaginaste que terminarias llorando, te confiaste y ahora ves lo que has ganado Descuidaste su cariño por completo, te creiste indispensable y lo lamento Y hoy entré en su corazón y te he olvidado, cuanto lo siento me quedaron tus zapatos Tu beso me grita que fuiste el primero, que beso sus labios que toco su cuerpo Y disfruta ese recuerdo, que por mi cuenta corre que no suceda de nuevo Yo me quedo con el resto de sus días, con sus besos y con todas sus caricias Ahora yo soy su presente, no me importa nada mas que ver feliz a quien pierdes para siempre Siempre? Esto lo hablo a mi gente de Facebook Ánimo Ánimo Ánimo